El tipo 1 de personalidad siempre anima, gracias. El tipo 1 de personalidad tiene un miedo básico a ser imperfecto y malo, con lo cual siempre busca, la personalidad busca llevarle a ser perfecto, virtuoso, correcto, ¿no? Las fortalezas que le acompañan para poder ser perfecto y poder sobrevivir es que tiende a ser estricto, riguroso, detallista, concientudo, metódico, preciso, muy estructurado, muy organizado, tiende a exigirse mucho, a buscar la máxima calidad, es un buscador permanente de la excelencia, de un nivel de autoexigencia descomunal. Y al mismo eso también, ese exceso al mismo tiempo, como debilidad, es lo que puede suponerles que ese exceso de autoexigencia se convierta en exceso de crítica que daña, en exceso de crítica también a los demás, es dificultad para reconocer lo bueno y lo positivo de los otros, es dificultad para que la gente sienta que se sienta motivada a dar más, porque parece que cuando mide el uno la gente nunca llega y nunca da suficiente, y tiene dificultad también para flexibilizarse ante los cambios, ¿no? Pero la cocina, ¿dónde nos aporta más valores? Bueno, yo conozco muchos cocineros que podrían probarse dentro de este ideatipo, y fundamentalmente son buenísimos en la creación de procesos, de esquemas, en el orden. Son ordenados, pulgros, entonces, bueno, en la mesa de pase estarán pendientes de que no falte ningún detalle, porque eso va marcado en su ADN, o sea, tiene que salir perfecto. Recordad que estamos hablando de la triada del instinto, el 8, el 9 y el 1. A diferencia de los otros dos, el 1, con la ira, ¿qué hace? El 1 lanza la ira contra sí mismo. Quiere decir, en el momento de estrés, en el momento en que en la cocina estamos en la puré, en que una cosa ha salido mal, el 1 no culpa al que tiene más cerca, el 1 no retiene esa ira, el 1 la lanza contra sí mismo y dice, jo, tengo la curva yo, esto ha salido mal, porque, jo, lo podría haber hecho mejor, es que no puede ser tal. Ahí podemos identificar, o ahí se puede identificar, a un cocinero en el ideatipo 1. Bien, vamos a entrar en la triada emocional, estilos de personalidad que perciben y se mueven más con los sentimientos propios o ajenos. Y vamos a empezar con el tipo 2 de personalidad, que es el...